La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Arecep, aprobó una disminución en las tarifas eléctricas del 6.86% en generación que entrarán a regir a partir del 1 de julio. Esta rebaja es por la aplicación del factor costo variable de generación dada la temporada lluviosa en el país. No se requiere generar con combustibles, es decir, térmico, ni tampoco la importación de energía. La rebaja rige entre julio y septiembre y su impacto beneficiará a todos los consumidores, es decir, residencial, comercial e industrial. Los factores que implican precisamente en este costo variable dependen de los sistemas de distribución, que estarán entre el 0.8% y el menos 3,90%, en este último caso para el Instituto Costaricense de Electricidad. La Autoridad Reguladora aprobó una rebaja en el precio de la electricidad que beneficiará al 100% de los abonados del Sistema Eléctrico Nacional, es decir, a 1.8 millones de abonados de los sectores residencial, industrial, comercio y servicios. Esta rebaja está relacionada con el ajuste extraordinario de oficio que se realiza cada tres meses para actualizar el factor denominado costo variable de generación, que contempla la revisión de tres variables. Primero, el costo de la generación térmica que realiza el ICE. Segundo, el costo de las importaciones de energía que realiza el ICE del mercado eléctrico regional para sustituir generación térmica. Y tercero, las exportaciones de energía que coloca el país en el mercado eléctrico regional. Al respecto, es importante indicar que en el tercer trimestre del año, que coincide con la temporada lluviosa, se estima en cero la generación térmica, no se prevé la realización de importaciones de energía y, por el contrario, se estima una importante colocación de energía en el mercado eléctrico regional, tanto que las exportaciones netas se estiman en alrededor de los 8.478 millones de colones. Para el tercer trimestre del año, la rebaja en el cargo de generación del ICE por concepto de costo variable de generación es de menos 6,86%, lo cual explica la disminución de las tarifas de distribución y de alumbrado público que tendrán todas las empresas distribuidoras del país. Un ejemplo que da a conocer la Arecep es que si una persona en este momento está pagando un recibo de electricidad de 22.886 colones, pagará a partir de julio 21.604, es decir, tendrá una disminución de 1.282 colones.